Mi corazón en cura es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en cura es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Gloria a Dios Muchas gracias por este favor Este privilegio que usted una vez más me da De entrar a su hogar para enseñar, predicar La palabra del Señor Gloria al Señor Vamos a orar a Dios Padre por su bendición En el nombre de Jesús Para que usted tenga revelación y conocimiento En lo que se va a hablar en este día Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia A usted le enseñe, a usted lo edifique Y le dé crecimiento espiritual Para que usted así camine en confianza Delante de los ojos de Dios Oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre Mi alma te alaba, te glorifico y te da Gracias Señor por todo yente mi Dios Te pido que tú te manifiestes mi Dios En salvación, en salud, en prosperidad Sanando Señor y liberando y bendiciendo Señor Y supliendo toda necesidad En el nombre de Jesús Mi Dios te doy gracias Por tu misericordia y por tu amor Y por todo lo que tú haces En el nombre bendito de Jesús Amén Gloria al Señor Estamos hablando Y vamos a seguir hablando por mucho tiempo Acerca de la armadura de Dios Gloria al Señor Porque es benester Que a usted se le enseñe Y también yo aprender Acerca de todas las partes De la armadura de Dios Que Dios ya nos ha dado Que Pablo enseña En Efesios capítulo 1, 14 Empieza a orar y hablar Acerca de las bendiciones de Dios Y termina en Efesios capítulo 6, versículo 10 Pero es benester ir avanzando Y conseguir todas las partes Para que así usted y yo Crezcamos espiritualmente Para la gloria de Dios Padre Y una de las partes De la armadura de Dios Siempre lo he considerado yo Que son los secretos de Dios La revelación Gloria al Señor Que vienen por buscarle a Él En oración Estar en comunión con el Espíritu Santo Ser sensitivo a su voz Gloria al Señor Estar dentro de la gloria de Dios Porque la Biblia dice Escuche bien En Deuteronomios capítulo 29, 29 Dice así Las cosas secretas Pertenecen a Jehová nuestro Dios Más las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley Gloria al Señor Las cosas secretas Son del Dios De la gloria Gloria al Señor Porque Él dice Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Mis caminos No son sus caminos Así como la tierra Está en el suelo Dice Dios Y yo estoy arriba De las nubes Así son mis pensamientos Más altos que ustedes Gloria al Señor Entonces Esos pensamientos Nosotros que necesitamos Tener Esas revelaciones ¿Qué es lo que Dios Quiere darnos a nosotros? Porque Él tiene todo secreto Y de Él es toda revelación Pero es para nosotros Los que somos herederos Y coherederos con Cristo Jesús Y parte de las herencias Que Jesús nos pagó Cuando resucitó de los muertos Subía a los cielos Envió su santo espíritu El cual nosotros Lo recibimos Ahí en el santo espíritu O sea El santo espíritu de Dios Nos trae la enseñanza Nos trae el conocimiento Nos trae la revelación Para que así nosotros Caminemos con el Dios De la gloria Entre las tinieblas Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Por eso dice el versículo Las cosas secretas Pertenecen a nuestro Dios Malas reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Con el fin Y el propósito Que cumplamos O hagamos O hablemos Todas las palabras Que están escritas En el libro de la ley Gloria al Señor O que están escritas En la Biblia Gloria al Señor O sea Dios A nosotros Nos ha dado Su santo espíritu Y su santo espíritu Ha venido a nosotros Y nos enseña Y nos recuerda Y nos guía En todo Lo que el Señor Quiere que hagamos Para así estar nosotros En su voluntad Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Mire estimado Y querido hermano Quiero hablar con usted Con la iglesia Primeramente Gloria al Señor Un pueblo Un líder Un pastor Un evangelista Un maestro Un profeta Un apóstol Tiene que tener Constantemente La revelación De parte de Dios Gloria al Señor Para que su ministerio Fluya En salvación Fluya En sanidad Fluya En el bautismo Del Espíritu Santo Fluya En prosperidad Y que el pueblo De Dios Reciba El maná Del cielo Fresco Revelado Entendido De parte de Dios Gloria al Señor Por eso dice Su palabra Los secretos Son de Dios Las cosas Ocultas Son de Dios Malas revelaciones De Dios Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Con el fin Y el propósito De que cumplamos Todas las palabras De esta ley Gloria al Señor Por eso En este día Nosotros queremos Enseñarle a usted Una parte De la armadura De Dios Para caminar En el Espíritu Santo Para escuchar La voz sensitiva Del Espíritu de Dios Es tener La revelación De Dios Para saber Que es lo que Tenemos que hacer En este mundo Gloria al Señor Porque Dios Tiene un plan Grande Para su iglesia Pero su iglesia Si no tiene La revelación De Dios Si no tiene El conocimiento De Dios Si no tiene El entendimiento Del Señor Entonces No puede hacer Nada Gloria al Señor Por eso El Señor Le quiere hablar A usted En este día De esta forma Y estoy hablando En Deuteronomio Quinto libro De la Biblia En el capítulo 29 Versículo 29 Y una vez más Lo voy a decir Y lo voy a decir Muchas veces Las cosas secretas Pertenecen a nuestro Dios Malas revelaciones Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Con el fin Y el propósito Que cumplamos Todas las palabras Que están escritas En la Biblia Gloria al Señor Para siempre Su misericordia O sea Dios Nos da Las revelaciones Para que cumplamos Su palabra Para así Traernos la bendición Pero hay algo Muy importante Que dice aquí Que quiero Hacer un énfasis Gloria al Señor La Biblia dice Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Malas reveladas Son para nosotros Y escuche bien Y para sus hijos Gloria al Señor Las revelaciones De Dios Las cosas secretas Los secretos De Dios Son para nosotros En su revelación Y también Para nuestros hijos Gloria al Señor O sea Está hablando Del padre De la madre Y el hijo Que tienen que tener Y andar En su revelación Y la revelación A nosotros Nos va a traer La confianza Con Dios Gloria al Señor Y si nosotros Empezamos A tener su revelación Vamos a tener Confianza en Dios Gloria al Señor Y que Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen Y todo lo que Pidamos a Dios Padre En el nombre De Jesús Si tenemos fe Y confianza En Él La Biblia dice Esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su palabra Será hecho Gloria al Señor Porque su palabra Es su voluntad Y su palabra Nos trae la fe La fe Nos trae la revelación Y la revelación Nos trae la confianza En el Dios De la gloria Y Dios quiere Que usted viva En revelación Del Altísimo Para que usted Pueda caminar En el reino De Dios En este mundo En confianza Gloria al Señor Para que de su espíritu Huya la incredulidad Huya la duda Y usted prevalezca Siempre Firmes En la roca Que es el Mesías Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Pero fíjese Lo que voy a decirle A usted En este día La revelación Es para usted Como padre Como madre Que es Pero también Es para sus hijos Gloria al Señor ¿Por qué? Porque la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo Ten confianza En el Señor Cree en Jesús Ten fe En Jesús Y será salvo Usted Y toda su casa Usted será salvo Y todos sus hijos Usted será salvo Y todas sus hijas Gloria al Señor Por eso Dios Aquí en este día Nos está hablando Que la revelación Es para nosotros Como padres que somos Y para nuestros hijos Para que prevalezquemos Siempre Eternamente Ante la gloria Del Señor Ante su presencia Glorificándole Alabándole Y dándole gloria Honra Y cumpliendo su palabra Porque Dios Quiere que su palabra Sea cumplida En este mundo Dios quiere que nosotros Seamos hacedores De su palabra Dios quiere que andemos En revelación Dios quiere que andemos En conocimiento Dios quiere que tengamos La unción La vianda De Dios Gloria al Señor Dentro de nuestro ser Teniendo el consejo Escuchando continuamente La voz sensitiva Del Espíritu Santo Para saber Cuál Y hacer Cuál es la santa Y voluntad De Dios Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Nos quedamos En ese versículo Vamos a ir A Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 El libro de Jeremías Está después De Proverbios Está después Este Si de Proverbios Y luego pasamos Isaías En Isaías Capítulo 30 Perdón En Jeremías Capítulo 33 En el versículo 3 Una vez más Nos extendemos A esto Y dice así A las revelaciones Y mire como dice A los secretos de Dios Para nosotros Como hijos Que somos herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Jesús Y dice así Clama a mí Y dice como dice Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Gloria al Señor En pocas palabras Clama a mí En el nombre de Jesús Y yo te voy a revelar Yo te voy a dar Revelaciones Yo te voy a dar El entendimiento Yo te voy a dar El conocimiento Dice Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Y dificultosas Que tú No conoces Gloria al Señor Pues que tenemos Que hacer aquí nosotros Tenemos que orar A Dios Padre En el nombre de Jesús Porque Jesús Está sentado A la diez Tres y dos Padre Intercediendo Por nosotros Gloria al Señor Él es nuestro abogado Él intercede Cuando nosotros Oramos a Dios En cualquier Cosa oculta En cualquier Revelación Que necesitemos En cualquier Consejo Que necesitemos Para vivir En esta vida Para movernos En este mundo Si no tenemos Nosotros La contestación Si no tenemos Nosotros Sabemos Cómo hacerle Cuando oramos A Dios Padre En el nombre De Jesús Diciendo Padre En el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De Jesús Mi Dios Enseñame Señor Corrígeme Señor Guíame En este asunto En el nombre De Jesús Y la Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Dios le va a responder A usted Y le va a enseñar Cosas grandes Y dificultosas Que usted no conoce Gloria al Señor ¿Por qué es que Tenemos tanto fracaso? ¿Por qué hay Tanta dificultad? ¿Por qué no tenemos La victoria A veces Sobre circunstancias? Porque no Clamamos a Dios Y no tenemos La respuesta A nuestras peticiones De las cosas Ocultas Y difíciles Que no entendemos Por eso el versículo Dice Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Mas las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Con el fin Y el propósito Que cumplamos Todas las palabras De esta ley Gloria al Señor Porque en su palabra Está la sabiduría Su palabra Es ciencia Su palabra Es revelación Su palabra Es entendimiento Gloria al Señor Y su palabra Nos produce La fe Su palabra Nos produce La confianza Gloria al Señor Así es que Si estamos En los secretos Revelados En nosotros En las cosas Ocultas Que no entendemos Que no comprendemos Dios nos responde Dios no va a responder Si buscamos En su palabra En oración En el nombre De Jesús Entonces Usted va a tener Otra parte De la armadura De Dios Gloria al Señor Para caminar En victoria En este mundo Porque la Biblia Dice Esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Gloria al Señor Cuando tenemos Fe en Dios Viene la confianza En cualquier Petición Gloria al Señor Así es que Llevamos dos versículos De Toronomios 29 29 Jeremías 33 Vamos a ir A Efesios Capítulo 1 Versículo 15 Gloria al Señor Yo siempre He creído Gloria al Señor Yo siempre He entendido Que nosotros Podemos tener Toda resolución A todo problema Gloria al Señor Porque la Biblia Dice Antes de leer aquí Quiero decirle A usted este versículo En Oseas 4 6 El apóstol Escribe así Mi pueblo Es destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto tú Desechaste El conocimiento Yo te desearé Desecharé Del sacerdocio Y por cuanto Olvidaste La ley De tu Dios Yo me olvidaré También De tus hijos Gloria al Señor Por eso Es muy peligroso A veces Nosotros como creyentes Dejar la palabra De Dios Dejar de orar Dejar de interceder Gloria al Señor Nosotros tenemos Que estar Constantemente Buscando El rostro Del Señor Para que el Señor Nos guíe Y nos bendiga Para que Él Se manifieste En poder Y en gloria Para que Él Nos enseñe Las cosas Secretas Que no conocemos Para que el Señor No se olvide De nuestros hijos Para que el Señor Nos guarde A todos Y nos lleve Así un día A la eternidad Gloria al Señor Ahora Fíjense como dice Efesios Capítulo 1 Versículo 15 Por esta causa Pablo escribe Pablo habla Por esta causa También yo Habiendo ido De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos Los santos No ceso De orar No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Os dé espíritu De sabiduría Y revelación En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Para que entendáis Para que sepáis Cuál es la esperanza A lo que Él Os ha llamado Gloria al Señor Voy a repetir Una vez más Por esta causa Pablo Yo habiendo ido De vuestra fe En el Señor Jesucristo Y de vuestro amor Para con todos Los santos No ceso De orar Por vosotros Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Jehová Dios El Padre De la gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Para que entendáis Y comprendéis Cuál es la esperanza De su gloria Gloria al Señor Eso es lo que queremos Enseñarle a usted Que Dios a usted Le dé espíritu De sabiduría Y revelación En el conocimiento De Él Que las cosas secretas Que pertenecen a Dios Sean reveladas A usted Y a sus hijos Con el fin Y el propósito Que usted camine En el Espíritu Santo En esta vida Y conozca La palabra de Dios Y la guarde Gloria al Señor Que usted clame A Dios En el nombre De Jesús Para que Dios Le conteste Para que Dios Le dé revelación Y le enseñe Las cosas secretas Que usted no comprende Que están En tinieblas Gloria al Señor Que no se han revelado A nadie Gloria al Señor Que Dios La tiene en sus secretos Para que usted Tenga el conocimiento Y se pueda mover En esta vida En victoria En gozo En paz Y lleno de amor Y esperanza Gloria al Señor Por eso el versículo dice Pablo ora Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria O de espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento Del Dios De la gloria Gloria al Señor Si nosotros Buscamos a Dios En espíritu Y en verdad Estamos en su palabra Estamos orando Estamos gimiendo A Dios Estamos intercediendo A Dios Dios se va a manifestar En poder Y en gloria Y usted va a recibir Revelación Va a recibir usted Sanidad de su cuerpo Va a ser usted Prosperado Va a recibir el bautismo Con el Espíritu Santo Y usted va a tener La victoria En esta vida Sobre este mundo Gloria al Señor Y es lo que quiere Dios ¿Sabe lo que quiere Dios Estimado y querido amigo Con estas enseñanzas? Él lo quiere a usted Guardar Dios quiere que usted Prevalezca Firmes En Jesús Para siempre Y cuando venga El Hijo del Hombre No se avergüence De nosotros No se avergüence De usted Gloria al Señor Porque Jesús dijo Cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra Gloria al Señor Jesús quiere Que usted Viva Y prevalezca En fe Gloria al Señor Para cuando Él venga En las nubes Con sus santos ángeles Usted se ha levantado Con todos los Dificados Con todos aquellos Que han guardado Su testimonio Con todos aquellos Que prevalecieron En la fe Y con todos aquellos Que viven En fe Gloria al Señor Porque a Dios Le agrada la fe A Dios Le agrada Que usted confíe A Dios Le agrada Que usted le ame En espíritu Y en verdad A Dios Le agrada Que usted reciba Su revelación Y su conocimiento Para que usted Crezca En abundancia En conocimiento En revelación Del Dios De la gloria Para siempre Su misericordia Bueno Muchas gracias Por este día Por este privilegio Que usted me dio Por este favor Que usted me prestó Que usted me hizo Para que yo pueda Hablarle a usted La palabra del Señor Gloria al Señor Bueno La Biblia es muy sencilla Estimado y querido Amigo Si tú no constas Al Señor Dice la Biblia Así Pues que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De los secretos De Dios En su revelación Para ti Que predicamos Que si confesares Con tu boca Si tú confiesas Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Que murió por ti En la cruz Que fue sepultado Pero que Dios Te levantó Al tercer día Si tú crees En tu corazón Y si tú Tú lo confiesas Como tu salvador Será salvo Gloria al Señor Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Yo quiero que Ores conmigo Esta oración Quiero que repitas Conmigo La oración De fe La oración De confianza En el Dios eterno Repite Para en el cielo Repite En el nombre De Jesús Yo creo Que Jesús Es el Señor Que Él murió Por mí En la cruz Derramó su sangre Hasta la muerte Señor Jesús Tú fuiste Sepultado Pero al tercer día Mi Dios Padre Te levantó De los muertos Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre De todo pecado Lléname con tu espíritu Y escribe mi nombre En el libro De la vida Jesús Te acepto Como mi salvador Personal Gracias Si usted Ha hecho esta oración Bienvenido A la familia Del Señor Gloria al Señor Cumple una Biblia Léala Para que Dios A usted así Le dé revelación Conocimiento Entendimiento Ciencia Para que su espíritu Venga a la fe Y tenga confianza Y usted sea firme En caminar con Dios En esta vida Dios le bendiga Bueno Estimados y queridos amigos La Biblia dice Que Jesús En su cuerpo Llevó ya Sus enfermedades La Biblia dice Que toda planta Que mi Padre Celestial No plantó Tiene que ser Desarraigada Así es que Ese cáncer Ese tumor Esa ceguez Dios no la puso En su corazón La vamos a atar Y echar fuera En el nombre De Jesús Y vamos a atar Al diablo También de su cuerpo Echarlo fuera En el nombre De Jesús Padre en el nombre Que es sobre todo Nombre Yo te alabo Y te glorifico Por los prodigios Señales que tú Haces en todo Yente En el nombre De Jesús Y yo te doy Gracias mi Dios Por la sanidad De todo cuerpo En el nombre De Jesús Y a ti Satanás Te ordeno En el nombre De Jesús Que tú salgas De todo cuerpo Y seas echado A los desiertos secos Ahora en el nombre De Jesús Y declaro Todo cuerpo Sanado Y reprendo Todo cáncer Toda lepra Toda leukemia Todo AIDS Todo diabetes Todo problema Del corazón Toda enfermedad De la sangre Todo problema Mental Y de los huesos Lo ato Y lo echo Fuera En el nombre De Jesús Aleluya Y declaro Todo cuerpo Sanado Y que todo Órgano Funcione Perfectamente Como Dios Lo crió En el nombre De Jesús Reciba Su salud Manténgase En sanidad Confesando Que Jesucristo Es el Señor Y la sangre De Jesús Tiene poder Sobre su cuerpo En el nombre De Jesús Aleluya Bueno La vida Me revela A mí Aleluya Me enseña Pablo En 2 Corintios 8 9 Dice así Porque ya Conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A usted Se hizo pobre Siendo rico Para que usted En su pobreza Fuese enriquecido Gloria al Señor Vamos a atar Y echar fuera Todo diablo De pobreza Y de miseria En el nombre De Jesús Y vamos a desatar El dinero Para que usted Pueda pagar Sus viles Y su renta Y también así Su negocio Prospere En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Tú has prometido Que tú eres Jehová Mi pastor Y a tu pueblo Nada le faltará Porque tú vas A suplir Todo lo que falta Conforme tú Quedas en gloria En Cristo A Jesús Tú has prometido Abrir la ventana De los cielos Y derramar Bendición Sobre todo Creyente Sobre todo Oyente En el nombre De Jesús Yo te alabo Y te glorifico Por la prosperidad Que tú traes A cada persona Ahora en el nombre De Jesús Y a ti Satanás Y a ti Satanás Te ato Y te echo Fuera De todo negocio Y de todo hogar Ahora en el nombre De Jesús Aleluya Y desato el dinero Que sea suelto Y venga a cada negocio Y a cada hogar En el nombre De Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada negocio En el nombre De Jesús Te lo ordeno Dinero Se suelto ahora Y ven a cada hogar En el nombre De Jesús Para que se pague Todo vil Y toda renta Y usted tenga Lo suficiente Para vivir una vida Y vida En abundancia Dios le bendiga Muchas gracias Vaya a una iglesia De sus diezmos Y dele la gloria A Dios En el nombre De Jesús Recuerde Jesucristo es el Señor Él es el camino La verdad Y la vida Él dice en su palabra Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo usted Y toda su casa Dios le bendiga Nos vemos En el próximo programa Escríbame O llámeme Mi teléfono Está en la pantalla De mi dirección Y recuerde Dios desea Que usted sea prosperado En todas las cosas Que tenga salud Así como su alma Está en prosperidad Dios le bendiga Porque Jesús Es el mismo ayer Y hoy Y por todos los siglos Y Él es tu Señor Él es tu Salvador Gloria al Señor Dios le bendiga Amén En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gracias.